Mamá, papá, les presento a mi futura esposa No Hola suegrita, le hice una lasaña de verduras, sé que es su favorita Ahora sí Ahora puedes elegir lo que antes no podías Gracias a la promo carga y elige tu regalo Con todas las cargas desde 15 bolivianos Eliges el regalo que quieras SMS, Megabytes, Minutos, Backtons o Boss SMS Ingresa a Tigo Shopping Marcando asterisco 222 numeral Y en el menú selecciona elige tu regalo Tienes 7 días para activar tu regalo Tú eliges Sonríe, tienes Tigo